Muy bien, y nos vamos a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, por ese motivo ya estamos en comunicación con Belén González, forma parte del equipo de esta casa tan importante, orgullo de los sanjuaninos y de los argentinos. Belén, ¿cómo estamos? Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, como siempre un gusto que nos podamos comunicar para difundir toda la actividad educativa y cultural en este mes de junio. Belén, contame en qué proyectos están y qué agenda tenemos. Bueno, principalmente este mes estamos muy abocados a una exposición, una exposición temporaria que se llama Verastain, el mejor amigo de Sarmiento. Y bueno, la casa natal invita al público, la comunidad en general, a conocer más sobre la vida de Antonino Verastaini y la gran amistad que tenía con Domingo Faustino Sarmiento a partir de esta exposición temporal. Donde, bueno, se van a exhibir documentos históricos que pertenecieron a, bueno, a Verastaini, una memoria, un libro de su colección privada, epístolas y otras curiosidades que van a narrar parte de la biografía de este personaje y de las historias tanto nacional como sanjuanina también. Bien, la apertura de esta exposición temporal va a estar a cargo del investigador Inés Rueda, que va a brindar una charla sobre Antonino Verastaini desde la perspectiva de Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, mostrando y revelando una admirable avistad. Esto va a ser el día 14 de junio hasta el 21 de agosto de este año, por supuesto. Va a ser acá en el museo. Y bueno, vamos a tener una serie de, tenemos un cronograma para esta exposición. Bien, está previsto entonces este viernes. ¿A qué hora tenemos que estar ahí? Para la apertura. A las 12 se va a llevar a cabo la llegada del sable de Antonino Verastaini y el óleo de Gregorio Torres desde el museo subcomisario Gabriel Buso hasta acá, hasta la casa natal de Sarmiento. Y va a ser escoltado por la policía de San Juan. ¡Qué bien! En este mismo horario se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición. Es decir, que llega el sable y se inaugura la exposición. Y a partir de las 17 va a ser el acto de apertura donde ahí podremos contar con la charla de Inés Rueda. Es decir, que están invitados a la llegada del sable y del óleo de Gregorio Torres, escoltado, esto es muy importante porque va a ser escoltado por la policía de San Juan hasta la casa natal de Sarmiento. Y luego a la tarde los invitamos a la apertura de la exposición temporaria. Bien. Todo esto se va a llevar a cabo el día 14. Perfecto, Belén. ¿Este sable va a permanecer hasta agosto o va a quedar ahí en la casa? No, va a estar por el momento hasta el 21 de agosto. Bien. Esto es lo que se tiene planeado por el momento, pero quien dice puede haber alguna posibilidad de que pueda continuar un tiempo más. Este sable pertenece al museo, así es que por eso es en carácter de préstamo para esta exposición. Exacto. Bien, esto es para el 14. ¿Qué otra actividad tenemos para este mes? Y la otra actividad que tenemos ya a fines de este mes es la que ya conocemos, la noche colonial, en el museo para el día viernes 28 de junio. De 20 a 21 horas todavía hay cupos disponibles. Es una actividad que tiene cupos limitados, pero todavía tenemos disponibilidad. Así que quienes quieran participar de esa actividad los invitamos a que directamente se acerquen por el museo para inscribirse. Ya que, bueno, por razones ajenas al museo no estamos contando con otros medios de comunicación, tenemos problemas con la línea telefónica o con la línea móvil. Así es por eso que les pedimos que se acerquen por acá por el museo para poder inscribirse. Mejor, mejor. Recibimos también un comunicado que otras instituciones también están teniendo algunos problemas con la tecnología, así es que está bueno. ¿Y son cupos limitados? Porque imagino que hay un recorrido por la casa. ¿Cómo es esa noche colonial? Contame. Exactamente. Bueno, recorremos el museo de noche a la luz de las velas, como en la época colonial, y bueno, es una actividad que nos invita a conocer sobre las anécdotas familiares y poco conocidas de tanto de Domingo Faustino Sarmiento como también de su familia. El relato siempre se centra en, bueno, en esta casa y en los modos que tenían de vivirla en el siglo XIX, por supuesto. Así es que por eso contamos con un cupo limitado, porque hacemos el recorrido por el interior y no excedemos las 20 personas. Ahí está. Es por eso que, bueno, nos limitamos a este cupo por, bueno, razones de... conocemos que vivimos en un lugar con alta actividad sísmica. La casa es una casa colonial, como decimos, una casa de adobe, así es que por eso tenemos que tomar todas las acciones preventivas para cualquier movimiento sísmico que pueda darse justamente en ese momento que desarrollemos la actividad. Por eso nos mantenemos firmes en el cupo limitado de 20 personas. ¿Para esta noche colonial hay que pagar entradas? Contame. No, por el momento sigue siendo gratuita la actividad. No descartamos que, bueno, más adelante se deba abonar, pero por el momento esta última fecha que tenemos, que es la de junio, es gratuita. Bien, seguramente se están preparando que será motivo de otra conversación para las vacaciones de invierno, con mucha actividad. Tal cual, tal cual. Estamos en eso, bueno, en reuniones con el Ministerio de Cultura Provincial para, bueno, poder participar y que estén al tanto también de las actividades que va a realizar el museo, pero bueno, todavía se está gestando. Claro, claro, lo están trabajando seguramente, desarrollando la del mes de junio. Contame los horarios, contame, bueno, que la apertura, que otros eventos tienen preparados al margen de estos dos que me mencionaste. Bien, con respecto a los horarios, el museo ha cambiado sus horarios de atención para los días sábados, domingos y feriados. Ahora es de 10 a 17 horas, ¿sí? Es un poquito más extenso hacia la tarde, así que, bueno, cabe destacar eso. Y también que el día 27 de junio es el Día del Empleado Público Nacional. Este es un museo nacional, es por eso que ese día el museo se encontrará cerrado. Ya que es el Día de los Empleados de este museo, no abrirá sus puertas al público. En coincidencia, Belén con el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Doña Paula. Exactamente. Así es que por eso, bueno, la actividad todavía no la tenemos confirmada, porque quienes se encargan del acto para el nacimiento de Doña Paula es el Ateneo, Paula. Ah, bien, bien, bien. Todavía no tenemos confirmado si será el día 26 de junio o 28 de junio. Perfecto. El 27, por supuesto que no, pero bueno, están barajando esas dos fechas para... Bien, perfecto, entonces. ¿Me escuchas bien, Belén, o se cortó? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, algo pasó. ¿Me escuchas, Belén? Sí, me escucho. Ahí está, algo pasó. Tal vez, si te quedas en un lugarcito ya para despedirnos, ¿me escuchas bien vos? Ahí está. Sí, sí. Bueno, algo pasó con tu teléfono, tal vez, bueno, esta tecnología que es tan importante por ahí nos falla. Bueno, Belén, atenta entonces, estaremos reiterando esta invitación. Muchísimas gracias por contarnos toda la actividad de la Casa de Sarmiento y seguimos comunicadas. Bien, parece que la perdimos a Belén. Algo pasó con la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, dialogamos con Belén González. Ella forma parte del equipo de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento con lindas invitaciones. Tenemos una agenda muy, muy nutrida en este mes del aniversario de la Fundación de San Juan. Mucha actividad, mucha actividad que estamos agendando. Nos hacen llegar, seguramente ya mañana vamos a...